Hey tell me people, this is Lord Malak, tu canal de videojuegos No Place for Bravery es un juego donde morir es una mecánica natural del juego ¿Quieres saber de qué se trata? Let's do it No Place for Bravery es un Souls-like con alto detallado pixel art con mecánicas RPG y ambientación nórdica desarrollado por Glitch Factory En este juego tomaremos el control de Thorn, un veterano de muchas guerras que ha dejado los campos de batalla y la sangre para dedicarse a su hija Pero como siempre, el pasado y los pecados nos persiguen, de pronto nos vemos en una angustiadora búsqueda y rescate de nuestra pequeña Lo que nos envolverá en un viaje en el que podemos encontrar a nuestra hija, pero también nuestra redención Nuestra historia se desarrolla en una tierra devastada por gigantes criaturas y una ciudad sobreviviente a una guerra civil Nuestro personaje tendrá que enfrentar muchos retos y tomar las mejores decisiones para poder encontrar a su hija El sistema de combate es muy propio de la fórmula Souls Donde aunque no hay un medidor de estamina, esta se refleja en la efectividad y contundencia de nuestros ataques Además de ser agresivo y estratégico, pues tendremos que decidir muy bien cuándo atacar y cuándo realizar otra acción El timing es muy importante aquí, moriremos mucho si cometemos errores No se necesitan muchos enemigos para ponernos las cosas difíciles Y no toda pelea será estrictamente necesaria Además que rodar, bloquear con el escudo, hacer parry, atacar y defender Son las principales piezas del sistema de combate Cada enemigo tiene su propia barra de vida que al acabarla Tendremos la opción de realizar una ejecución Esto inspiración de Sekiro Además del Souls-like, también se mezclan elementos de otros géneros Como áreas de plataformas al estilo Metroidvania y el backtracking Que nos permitirá regresar tras nuestros pasos Para completar quests, encontrar consumibles, armas y elementos importantes de la historia En lugares que solo podremos acceder una vez desbloqueemos las habilidades o armas específicas requeridas La narrativa nos envolverá en una trama familiar Donde la relación de nuestro personaje con otros NPC Incluso enemigos Son elementos importantes para el desarrollo de la historia Carga consigo un fuerte mensaje del rol paternal Y las consecuencias que traen las decisiones en un tormentoso mundo No Place for Brevery estará disponible para Nintendo Switch y PC a mediados del 2021 Así que esperar por esta aguerrida propuesta Souls-like Donde no hay lugar para la valentía Muchas gracias por ver este video chicos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!